¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Y ahora, T.I.K. Radio Asumiendo la inherente responsabilidad del autodescubrimiento, reconocemos que nadie comprende mejor nuestro camino de vida y proceso de sanación que nosotros mismos. Afirmamos que la orientación y el apoyo ofrecido por otros dependen de nuestra aceptación y deben alinearse con el núcleo de nuestro ser. Comprendiendo el profundo costo de sacrificar nuestras auténticas esencias para apaciguar expectativas externas, nos damos cuenta de que la carga de tal compromiso recae en nosotros. Reconocemos que ni nosotros ni nadie más existimos para complacer la felicidad de los demás. Afirmando la necesidad de establecer límites como un acto de autopreservación en lugar de egoísmo, priorizamos nuestro propio bienestar antes de entregarnos a los demás. Reconocemos que la felicidad y el amor no nos son simplemente dados por fuerzas externas, sino que se moldean a través de elecciones de amor propio. Apreciamos la importancia de la autonomía individual y el autorrespeto. Al navegar por las complejidades de la vida y abogar por el crecimiento y cumplimiento personal, al abrazar el viaje de autodescubrimiento y el empoderamiento, comprendemos que, al tomar el control de nuestra felicidad, abrimos el camino hacia una vida rica en autenticidad, propósito y verdadera satisfacción. Bienvenidos a TIK Radio. Hola comunidad de TIK Radio. El episodio de hoy cuenta con el orgulloso patrocinio de BetterHelp. ¿Por qué cuidar de tu salud mental es tan importante como ir al gimnasio? Comenzar la terapia puede ser desafiante y es por eso que BetterHelp está aquí para facilitártelo. Ya sea que prefieras llamadas telefónicas, videollamadas o mensajes, BetterHelp te conecta con un terapeuta certificado adaptado a tu comodidad. Con más de 30.000 terapeutas en su red, tendrás acceso a una amplia gama de expertos, justo a tu alcance. Solo completa un breve cuestionario y en la mayoría de los casos serás asignado a tu terapeuta en un plazo de 48 horas. ¿Y qué es lo mejor? Puedes programar sesiones según tu conveniencia. Y si tu primera elección no se siente del todo bien, no hay problema. Cambias a un nuevo terapeuta sin costo adicional. Únete a los 4 millones de personas que han dado un paso hacia una vida más saludable y feliz con BetterHelp. Visita www.betterhelp.com diagonal TIK Radio y como oferta especial para nuestros oyentes de TIK Radio, obtendrás un 10% de descuento en tu primer mes de terapia. Recuerda, tu bienestar mental es importante. Gracias a BetterHelp por apoyar a TIK Radio y a la salud mental en TIK Radio. Hola, hola, hola. Mónica Susana. Hola, hola, hola. TIK Radio.